Hoy es jueves 2 de diciembre del 2021 y estas son las noticias más importantes del día. Sueño cumplido, seis familias del barrio Esperanza recibieron el título de sus terrenos. En la jornada de hoy se están llevando a cabo testeos masivos en Cavipoi. Entrega de certificado de discapacidad a cargo de la licenciada Alejandra Lucero en el hospital Susini. En el 2022 se mantendrá la evaluación formativa y los alumnos no repetirán. Corrientes estudiará la aplicación de un pase sanitario que acredite la vacunación. Detectaron 10 casos de la variante Delta en 7 localidades, entre ellas y Tuzango. Procrear abre nuevas inscripciones para sortear créditos y 900 viviendas en todo el país. Prueba de sincronización entre Yacireta e Itaipú. El servicio meteorológico informa para hoy que el cielo estará despejado con intervalos nubosos. La temperatura rondará entre 23 grados de mínima y 26 grados de máxima. Para mañana viernes 3 el cielo estará soleado. Farmacia de turno, Inés. La temperatura rondará entre 23 grados de mínima y 26 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 grados de mínima